Que tú le alabes de corazón, mi amor Eso es lo que él desea, mi amado hermano Isamayalayakia, alayalayakia Irrabaisalaya, alayakia, alayakia Oh, Dios mío, dan cuentas Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti lo podré vencer A Satán que me persigue Y sin ti lo podré vencer Oh, Dios mío, dan fuerza Oh, Dios mío, dan Dame más fe y valor Y solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Y no hay otro como tú Padre El que nos ha dado la fuerza para luchar Hay momentos, Padre, que la debilidad llega Pero moríndaléseme, Señor, moríndaléseme Y se ve Isamayalayakia, alayakia, alabazón Acá te alabazón Solo adorale, adorale, papá Dios, hermano Desde este hogar Desde este hogar alabalé, mi amada, hermana Desde este hogar alabalé, mi amada, hermana Oh, Dios mío, dan fuerzas Para poder Vender A Satan que me persigue Y sin ti No podré vencer A Satan que me persigue Y sin ti No podré vencer A Satan que me persigue Oh, Dios mío, dan fuerzas A Satan que me persigue Dame más fe Y valor Y valor Y sólo en ti hay vida eterna Y solo en ti hay vida eterna No hay otro coro Y solo en ti hay vida eterna Sólo tú no te has dado la fuerza para luchar Ahí está la presencia de papá Él te abraza que esta noche